Suma de números en sesadécimas Por ejemplo, 25 grados 14 minutos 23 segundos con 16 grados 21 minutos Y 17 segundos Se suman 7 por 3, 10 Me llevo 1 40 segundos Entonces son 4 y 1, 5 35 minutos 6 y 5, 11 Me llevo 1 41 grados, 35 minutos 40 segundos Este número está en sesadécimas Porque ningún número de estos dos supera los 60 Y cuando llegue a 60 Se pasa al siguiente Pero si pongo 25 grados 32 minutos 40 segundos con 17 grados 41 minutos 35 segundos Sumo normal Sumo normal 42 grados, 73 minutos 65 segundos Ese número no está en sesadécimal Porque este número es más de 60 Y este también Entonces no puede ser Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es agrupar Los segundos en minutos ¿Cómo un minuto son? ¿Cuánto es un minuto? 60 ¿60 qué? ¿Y un grado son? ¿Qué son? 60 ¿60 qué? 60 minutos Lo que hago es agrupar 60 segundos en un minuto Es decir, aquí quito 60 segundos Y sumo un minuto aquí Esto sería 15 segundos Y el minuto, los 60 segundos Pasan como un minuto aquí Sería 74 minutos Y ahora los minutos Los tengo que agrupar otra vez Los minutos son 60 minutos en un grado Entonces lo que hago es Quitar 60 minutos de aquí Y ponerlo como un grado aquí 43 grados 14 minutos 15 segundos ¿Está enterado o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dices que sí? Si dices que sí Cuando te lo pregunten otra vez ¿Qué lo tienes que hacer bien? No digas que sí Por decir que sí Porque eso no te hace bien a ti Ni a mí Ni a nadie